¡Suscríbete al canal! Acuérdense de los MOOC, acuérdense de los MOOC que está en la otra pared, eh. En la otra ventana. Ay, perdí vida. Mato el tubarado, está atrás de la pared. Dios, puse a cualquier cosa. Ese cobró, eh. Es una de cobrados con mis... puse. Muerto el tubarado, lo rompiste todo. Mato el tubarado. Mira, te marco de shag, Nico. Está... Está... Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Sí, ahí está, ahí está. Espera que el drone daría más. Nooo, soy horrible. Por ahí estaba el shaker, Santi. Y... no lo voy a escuchar. Hay dos conmigo acá y seguro que hay dos conmigo. Ah, está rompiendo el drone. Vamos por el otro lado. Mirá vos, le apunté alto. Vamos por ahí. Nooo. Nooo. 忘os en el riesgo. Nooooo. Y... La voy a guardar ahí vamos. Me pareció buena. Me pareció bien.